Bomberman en España es Bomberman ¿De dónde sacáis esas tonterías de Don Pepe? La culpa no es ni de latinoamericanos ni españoles, ni de los actores de doblaje, es de los genios que hacen la pésima traducción La corcha city ¿Pero qué dices Killo? Cada vez que me menciona y se explota un globo en lo más hondo de mi vital corazón y tengo que ir al hospital a todo gas Cruzando una jungla de cristal para que me atienda el doctor Lobezno Dejarme descansar ya de una vez carajo Si te llamas Don Pepe ¿por qué pones un avatar de Bomberman? Don Pepe era una versión ilegal de los 80 del juego Bayon Hopper No tiene nada que ver Algo anda mal Onda vital a todo gas el escuadrón de Don Pepe loben En España onda vital se usó solo unos años en Latinoamérica se llegó a llamar Onda Glaciar Y se usaron nombres como Cero, Cachito, Kiki, Bolas de Fuego y El Dragón Mágico Pero claro, de eso no os queréis acordar Así es la lógica de los haters del doblaje Deja de hacer estúpido copy y paste en todos los comentarios ¿Pero qué coño está haciendo? Los españoles no deberían de existir Ja 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 Vos no deberías existir ¿Y por qué no? Básicamente porque estás ofendiendo gratuitamente a un país entero La verdad, las cosas como son España es una mierda yiii Os voy a decir una cosa como español Váyanse a la chingada verga wey Na es con da Pero aquí en España En Dragon Ball de normal Goku aprendió la onda vital como la onda Kamehame No sé por qué el cambio en el doblaje XT Y ya, dejad de tocar los huevos por llamar a Eustaquio habichuelo de couraje En inglés se llama Eustace y vosotros la llamasteis Justo Bolsa En serio, Justo Bolsa WTFXT Año 2021 celebrando por un mundo agradecido Porque el COVID se cargó a la mayoría de los españoles de España Hoy es un gran día para morir ¿Por qué? Soy latino, pero a medida voy viendo estos vídeos Creo que me gustan más muchas de las traducciones de España en especial one piece Pero sigo teniendo muchas más traducciones latinas como favoritas Aunque supongo que será por haber crecido acá Aunque casi siempre pienso que es mejor la original Pero solo casi O sea, a menudo héroe tío Qué puto héroe Y volver al futuro Y en España le dicen regreso al futuro No puedo argumentar nada de esa logica ¿Por qué los españoles son tan pendejos? ¡Apágalo hondo! ¡Apágalo! Más pendejo eres tú Siendo que cosas como Roberto Estropajo, el ciclón superhombre etc son falsas Y tú y por desgracia mucha gente que se lo cree Píbete en respeto y no insultes Porque si ves vídeos como el de la arbolada aquí también hay gente retrasada de ese nivel No dirías eso y en otras traducciones que algunos no se informan y son falsas Y como dice el otro comentario se las creen y dicen sin informar 20 respuestas después No les pidas disculpas porque son unos pendejos que no saben leer Porque desde el primer vídeo está esa advertencia Y en vez de ignorar y cerrar el vídeo lo dejan y lo miran Aunque saben que les va a molestar Yo no quiero ofender a nadie Pero en serio amigos españoles ¿Qué clase de idiota mira un vídeo que bien sabe que le va a molestar? La vi se ha preocupado tanto por mí Superhombre está bien Pero llamarlo ciclón el superhombre era innecesario lo de ciclón El único Spider-Man que es medio latino Es Miles Morales que es el sucesor espiritual de Peter Parker cuando muere Pedro Márquez Are you fucking kidding me? Maravillosa jugada Yo me he visto One Piece y no dice galleta galleta metralleta Y soy español con Bomberman Pasa lo mismo se ha llamado Bomberman La mayoría son rumores no se crean Me agarre a golpes con la salchicha peliona Mientras le compraba un globo a Don Pepe y los globos cuando escape de la jungla de cristal El Guasón me lanzó una onda glaciar Me tuve que ir al hospital de Ciudad Gótica Donde me encontré con Gatobela y Bruno Díaz Que estabas peleando con la aguja dinámica Ahí mi pobre angélito se hizo daño ¿Qué pedo güey? ¡Joder! A todo gas Lobezno Guasón y la aguja dinámica baja Lobezno está bien traducido Pero aguja dinámica No ni merga Ni merga güey Las historias corrientes de la onda vital de Don Pepe y los globos Y Lobezno en Concha City junto a las supernenas y Roberto Estropajo Contra la jungla de cristal del reverso tenedoso De obstáculo habitual de la rana Gustavo a todo gas Suficiente, suficiente No, no, suficiente No, no, suficiente